16 de septiembre del año 2020 Marquen este día en el calendario Como el día en el que la diosa Caixa, la diosa del ajedrez Al fin mandó una señal A los jugadores de la élite Mundial de ajedrez Y es que en el día de ayer en el torneo Organizado por el St. Louis Chess Club En el que participan los mejores jugadores del mundo El campeón del mundo Magnus Carlsen empleó la defensa Filidor ¿Cuántos años os llevo yo dando la brasa Y la chapa con esta apertura ¿Verdad? Ya hace unas semanas El jugador ruso Dubov la empleó Con bastante éxito, por ejemplo Una victoria entre el propio campeón mundial En uno de los torneos del Magnus Tour y como decimos En el día de ayer, Carlsen la emplea Ante Leinier Domínguez, el ídolo De Guinness, así que oye Abrocharos los cinturones y vamos a disfrutar De esta pedazo de partida Además una partida de ataque Con Reyes en flancos opuestos Que no ha defraudado en absoluto Así que sin más Me dejo de rollo De líos y vamos a ver Qué sucedió en las 64 casillas Entre Leinier Domínguez Y Magnus Almendrado Carlsen Leinier juega e4 Y Carlsen juega e5 Hay dos maneras de entrar en la defensa Filidor Una es con e4 e5 Como vamos a ver en la partida Y otra es con d6 Que es la jugada que me gusta Emplear a mí para entrar en la filidor D4, caballo f6 Caballo c3 e5 De esta manera permite que las blancas puedan entrar al final Pero se considera que el final No es ni mucho menos La manera más peligrosa de enfrentar a la defensa filidor Tras caballo f3 e4 Caballo por d4 Vamos a llegar a la posición que se tuvo en la partida Empezando con otro orden Ya sabéis que aquí existe la posibilidad De jugar caballo bd7 Que es la filidor cerrada Que es la que a mí me gusta emplear Pero bueno e4 e5 Caballo f3 d6 D4 Peón por caballo por Caballo f6 y caballo c3 Y hemos transpuesto a lo que os acabo de explicar Ya sabéis que la defensa filidor Una defensa de corte posicional Estratégico ¿verdad? Y los jugadores que la empleen Tienen que ser bueno pues luchadores Porque tienen que estar dispuestos A jugar partidas bastante largas Por lo general ¿no? Y bueno es una apertura En la que te quedas un poco atrás Y luego esperas tu oportunidad Magnus Carlsen juega al fil e7 Jugada lógica de desarrollo Prepara el enroque Y aquí hay muchísimos sistemas Para jugar contra esta defensa filidor Con blanca Puede sacar el alfil por c4 Puede sacar el alfil por e2 Para continuar con alfil e3 O puede jugar esta línea Con g3 Que es la que de hecho Empleó Carlsen contra Dubov En el torneo Del Magnus Tour Pero Lenier Domínguez opta Por la línea más agresiva Que es alfil f4 Para jugar dama de 2 Y enroscarse el largo Y luego lanzar un ataque Sobre las negras En el flanco de rey Entonces Magnus Carlsen Responde con enroque Jugada lógica Y dama de 2 Y aquí hay muchas alternativas La verdad que la que emplea Magnus es la más agresiva Yendo directamente al cuello Que es la jugada c6 Para lanzar un ataque También en el flanco de dama Y la partida se va a poner Súper, súper, súper divertida Pero también existe otra jugada Que es súper crítica Que es la jugada d5 Que de hecho Yo una vez la tuve que enfrentar En el tablero En un campeonato de España Donde además sufrí una derrota Con las piezas blancas Aquí la línea sigue Caballo de b5 Y tras alfil b4 Se monta un jaleo tremendo aquí Te están comiendo en c7 Creo que la línea principal Sigue con enroque largo C6, caballo c7 Y caballo por e4 Y es un lío De padre muy señor mío Como decía mi profesora de historia Pero como digo Magnus Carlsen juega c6 Se prepara para la avalancha de peones En el flanco de dama Leinier acepta el desafío Y juega en roque largo Y Magnus Carlsen Se lanza ya al ataque Con b5 Bueno esto va a ser una carrera Ya sabéis que Quien llegue antes ganará El negro va a tratar de dar mate En el flanco de dama Y el blanco va a tratar de dar mate En el flanco de rey Pero aquí hay una amenaza Bastante concreta Y es que el negro está amenazando Jugar b4 Expulsando ese caballito Que huya de los mejores pastos Además el peón de e4 Está atacado Así que el blanco Tiene un par de opciones O bien defender el peón Con d4 Con f3 Como hizo Leinier Domínguez O bien jugar a 3 Que es una jugada Bastante fea Porque esto facilita mucho El ataque Y le da Un punto de contacto A la negra Un punto de ruptura Que es b4 Ahora cuando venga b4 Va a venir con mucho más daño Porque si se abre la columna Entonces el blanco Va a sufrir las terribles consecuencias De dicha apertura En la columna Por tanto Leinier juega F3 Perdón Se prepara No solamente para defender El peón de e4 Sino para También su avalancha De peones En el flanco de rey Y las negras juegan b4 Y este es un momento importante Porque aquí Leinier comete Quizá la primera imprecisión Según las máquinas Yo lo entiendo perfectamente Y es que probablemente Leinier No conocía ya esta posición Y jugó caballo b1 Muy rápido La mejor jugada es caballo a4 Dicen las máquinas Pero es una jugada Muy difícil de hacer ¿Y por qué? Porque es que parece Que tras alfil de 7 Te están casi ganando Porque te están haciendo c5 Viene el peón carlito El caballo de a4 De repente está en tenguerengue Ahí verdad Y parece que te lo van a comer Pero es que las máquinas Fijaros como son de diablilla La máquina pasa absolutamente Del tema Y dice que juega rey b1 O g4 Las dos son recomendaciones De la máquina Pero por ejemplo Rey b1 C5 Y la máquina dice Que pasa absolutamente Del caballo de a4 La verdad que cuando yo estaba Analizando esta línea No me lo podía creer Aquí parece ser Que las negras Tienen que comer en f5 Y jugar caballo c6 Con bastante compensación Y una posición equilibrada Pero es que si te comes El caballo de a4 Viene caballo por e7 Jaque Dama por e7 Alfil por d6 Dama b7 por ejemplo Y en esta posición Las máquinas dicen Que a pesar de que el negro Tenga dos piezas Por la torre Fijaros que Todavía está falto de desarrollo Y el blanco Tiene todas las piezas fuera Y de hecho dice Que las blancas están Algo mejor Por tanto Caballo a4 La mejor jugada Pero muy difícil De hacer sobre el tablero En una rápida Además Así que Leiniel juega La jugada más humana Casi caballo b1 Bueno Simplemente te quitas A un sitio Donde no te pueden Molestar Y Magnus Carlsen Sigue con la avalancha De peones A5 Es verdad que el caballo De b1 Parece que está Ahora mismo más triste Que Willy Fox En la pandemia Del coronavirus Pero sueña con reciclarse Por d2 En algún momento Y entonces Leiniel Lomínguez También dice Oye que yo también Quiero bailar un poquito De salsa Magnusete G4 Al ataque Ya preparándose Para h4 H5 G5 Y vamos a ver Quien llega antes Magnus Carlsen Sigue a lo suyo Con a4 También uno podría pensar En casa Oye Mr. Milongas Pepón Que pasa Porque no me puedo comer El peoncito de b4 Pues porque viene Los famosos calzoncillos Rocho Con la jugada C5 Y te ataca la dama Y el caballo Y el blanco Se tiene que ir A la ducha Menos futuro que el divis Cantando flamenco Bueno Entonces Leiniel Pasando también Y sigue con h4 Veis que partida más bonita Y c5 De Magnus Carlsen Bueno Pues ahora evidentemente Quiere expulsar Al caballo de d4 Y darle la casilla Al caballito de c6 Para continuar Con el desarrollo Las blancas Juegan caballo f5 Ahora existe Demasiada presión Sobre e7 y d6 Así que Básicamente El negro está Obligado a comer En f5 Alfil por f5 Y g por f5 La jugada más humana De Leinier Domínguez Que abre la columna g Para realizar Un ataque Bueno pues A tope Sobre el rey negro ¿No? Magnus juega Caballo c6 Y ahora Leinier Domínguez Emplea la mejor jugada H5 Priorizando el ataque Uno podría pensar De nuevo Oye pepón ¿Qué pasa si me como El peón de d6? Bueno pues que viene Caballo d4 Y ahora Las negras han ganado Muchísimo tiempo Solamente a cambio De un peón Además te están tocando En f3 Y por ejemplo Si dama e3 Ya puedes empezar A molestar Con a3 Si dama e5 Y cuidado Con las descubiertas Que un caballito Una dama Perdón Puede acabar En b2 Con consecuencias Fatales para la negra De hecho La máquina dice Que esta posición Es clara Ventaja negra Es por eso Que las blancas No comieron en d6 Y priorizaron El ataque Sobre el rey negro Con la jugada h5 Ya incluyendo La posibilidad De meter algún h6 Ahí para buscar Las cosquillas En la columna g Magnus Carlsen Juega caballo d4 Una jugada Que las máquinas Al principio No le gusta Pero después Con la profundidad Pues se da cuenta De que es una jugada Perfectamente válida Bueno se interpone Entre la dama Y el peón de d6 Ataca f3 Y además empieza a mirar Al punto c2 Con ojito Y Lainier Domínguez Juega dama g2 Que es una jugada También muy normal Fijaros que tiene Un doble propósito Defiende el facun Además Lainier Domínguez Dice oye mi hermano Que tu sabes Que yo tengo aquí Los gemelos facundo Y juega dama g2 Protege el peoncito De f3 ¿Verdad? Y además Empieza a mirar a g7 Cuidado que como venga Un torre g1 En buenas condiciones Vamos a ver que hace el negro Para defender El peón de g7 Y Magnus Carlsen Juega de manera profiláctica Ya sabéis Que uno cuando va a atacar Siempre tiene que tener También en cuenta Los planes del rival Uno de los errores Más comunes De los jugadores Que se están iniciando Del mundo del ajedrez Es atacar a lo loco Sin tener en cuenta Absolutamente nada A propósito A propósito De esto mismo Tengo que deciros Que estoy trabajando En un proyecto Sobre precisamente Bueno pues Los fundamentos Básicos A la hora De atacar ¿No? Es un curso que saldrá En chessable Dentro de unos meses ¿No? Entonces Bueno pues Magnus Carlsen Juega de rey h8 Profilaxis Prepara un posible Torre g8 Para defender El peón de g7 Y luego ya Cuando esté bien defendido Pues lanzar un ataque Sobre el rey blanco Las blancas Juegan al fil e3 Una jugada Lógica La verdad Por parte de De Leinier Domínguez Las máquinas proponían Aquí c3 Una jugada difícil de hacer Peón por c3 Peón por c3 Y ahora Fijaros que las máquinas Proponen torre b8 Sacrificando la pieza Simplemente Y es verdad Que la posición Parece muy peligrosa Para la blanca Se viene dama a5 Torre fc8 Y de repente El rey en c1 Está medio en pelotillas ¿Verdad? Es un rey nudista Por eso al fil e3 Como digo Jugada lógica Porque amenaza Al caballo de d4 Es una pieza muy peligrosa Quizá la pieza Más activa de las negras Y en cualquier momento Una jugada de emergencia Puede ser al fil por d4 Las negras juegan h6 Dicen Oye Ya que no me ha jugado h6 Pues voy a jugar yo h6 Y no me preocupa Evidentemente Que me comas en d4 todavía Porque voy a tener Una compensación terrible Por las casillas negras ¿No? Luego viene un torre fc8 Un caballo fd7 El al fil viene f6 Que vais a ver Que es la mejor casilla Para el al fil Porque no solo ataca Sobre el punto b2 Sino que además Defiende el peón de g7 Que es el único punto débil De la negra Y el al fil de f1 Es bastante peor Que el al fil de 7 Por tanto Era muy muy interesante Sacrificar el peón Es decir Ni siquiera defenderlo Como hace Magnus Carlsen Y ahora Leinier Domínguez Juega al fil de 3 Las máquinas proponen a 3 aquí Que es una jugada Muy difícil de hacer Porque la verdad Que cuando tienes Te están atacando así En tromba Tú lo que haces es esperar Y cuando te avanzan un peón Tú quieres cerrar También avanzando Y verla venir ¿No? Pero Leinier Domínguez Juega al fil de 3 Juega a desarrollo Se prepara para torre de g1 Muchas veces cuando traían La otra torre Simplemente el negro Podía comer en h5 Por eso al fil de 3 Jugada de desarrollo Protege en c2 Y prepara el pase de las torres Y Magnus caballo d7 Gran jugada del campeón del mundo No solo este caballo Puede saltar a e5 Pueden ir por b6 Pero más importante Es que Magnus Quiere poner el al fil en f6 Que decíamos que era Una pieza maravillosamente Colocada en f6 Porque protege en g7 Y básicamente Con esa pieza Tú te defiendes De todo el ataque De las blancas ¿No? Y además no solo te defiendes Que decimos que ataca Y ese al fil Es una verdadera cuchilla Apuntando al punto b2 Bueno pues Torre h G1 de Leinier Y al fil f6 De Magnus Calceri viene El Facun Leinier Sabe quien resuelve Los problemas Es el Facun Porque ahora En ciertas posiciones Puede amagar Con un e5 ¿No? Bueno Magnus juega Torre 8 La verdad que a la máquina Siempre le gustaba Mucho más jugar Dama c7 Siempre para proteger Con la dama También el punto e5 Pero bueno Torre 8 Jugada muy natural Y ahora Leinier Domínguez Se ve un poco desesperado Y juega al fil por d4 Es una jugada Que normalmente No quieres hacer No quieres ceder Las casillas negras Y ahora las blancas Van a sufrir mucho Las casillas negras Pero la idea De Leinier Domínguez Es bloquear El al fil de f6 Ahora ¿Por qué decimos bloquear? Porque Magnus Capturó de peón de c Es una jugada Perfectamente razonable Pero al menos Ya no metes presión En b2 ¿Y por qué capturó De peón de c? Pues si capturas En d4 de al fil La idea de Leinier Domínguez Probablemente era e5 Y aunque las máquinas Dicen que esto está Perfectamente bien Para el negras Tras la jugada Torre 8 Verdaderamente asusta El blanco Tiene ideas Con al fil c4 Tocando en f7 Ideas con f6 En cualquier momento Y un dama e4 Y por eso Perfectamente entiendo La decisión De Magnus Carlsen Y también la de Leinier De desprenderse Del al fil de casillas negras Si por lo menos El al fil de f6 Va a dejar de apuntar Sobre el punto b2 La blanca Que como un caballo Llega a c4 No solamente bloquea La acción de las negras En la columna c Sino que prepara Un e5 Y apoya ese avance Si las blancas Pueden jugar e5 En buenas condiciones Casi que estarán ganando Es verdad que de momento Parece muy difícil Porque hay 1, 2, 3, 4 piezas Controlando la casilla e5 Pero bueno A largo plazo Magnus juega Caballo c5 Un poquito al ataque Y ahora Leinier Continúa con caballo c4 Hay que decir Que nunca puedes jugar Jugadas tipo b3 Porque tras a por b3 Estás obligado a comer De peón de a Y tras caballo por Peón por torre a2 Está prácticamente Para abandonar Por eso que Leinier Juega caballo c4 Y Magnus Carlsen Por fin Ya emplea Una de las dos rupturas Típicas O bien b3 O bien a3 B3 ahora es muy interesante Porque ahora De nuevo La reacción típica Nuestra Cuando nos juegan b3 Es comer de peón de c Y tratar de cerrar Con a3 Ahí montar Una fortaleza tremenda Pero justo aquí No funciona Porque tras caballo por Dama c7 El caballo de c4 Queda clavado Y pierdes una pieza Y con ello la partida Es por eso que Leinier Domínguez Juega rey b1 Y ahora Magnus Carlsen Come en c2 Por fin Ha logrado su objetivo Que es abrir La columna b Otro objetivo Podría ser Abrir la columna a En este caso Ha conseguido abrir La columna b Tiene mucho sentido Y cuidado Con las jugadas tipo D3 Tocando en b2 Es por eso Por eso Perdón Que Leinier Juega al fil d3 Era posible Jugar e5 Aprovechando que el negro Tiene que sacrificar La calidad Y esto de hecho Algo parecido A lo que vamos a ver En la partida Muy 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 parecido De hecho Donde la negra Tiene una compensación Tremenda Y un alfilazo De casillas negra Y como decimos Esa presión Sobre el punto B2 No Al fil c2 Torre b8 Decimos al fil d3 Y torre b4 De Magnus Carlsen De nuevo Dicen que esto Es una imprecisión Es muy difícil Jugar este tipo De posiciones Tan compleja Y con tan poco Tiempo en el reloj Ya estaban bastante apurados La máquina vuelve a proponer Dama c7 Para olvidarte De los temas Con e5 Porque ahora Siempre vas a poder Capturar de al fil Y luego de dama Para proteger el punto g7 Pero torre b4 De Carlsen A3 Torre b3 Ataca al al fil De d3 Lo tiene que retirar Leinier Domínguez Y torre b8 De Carlsen Ahora cuidado De nuevo Con los temas Con d3 En el futuro Si al fil d3 Bueno pues entonces Ahora da más c7 Y el negro queda bien Por eso que Leinier Domínguez Mete e5 ¿No? Y esto obliga a Carlsen A sacrificar una calidad Peón por e5 Peón por e5 Y de nuevo Por favor Que nadie en casa Me vaya a comer de al fil Aquí Que voy Y le meto una colleja Porque Atras caballo por e5 Si torre por e5 Nos pegan mate Con tomate Y aguacate Y hasta luego Lucky look Por tanto Magnus Tiene que sacrificar la calidad Y llegamos a esta posición Que según las máquinas Están igualadas Evidentemente Esto es un completo infierno Y nadie se entera de nada Para empezar Las negras Se están amenazando Ganar en una sola jugada Con d3 Seguido de torre por e2 Por eso que es Importante Inecesario Bloquear Ese avance peón Con la jugada Al fil d3 Como hace Leinier Domínguez Y ahora Carlsen dice Al fil f6 Coloca al al fil Una casilla segura Protegido Y además Una idea de las blancas En el futuro Podría ser lanzar f6 Para en cualquier momento Buscar las cosquillas En h7 Así que al fil f6 Protejo absolutamente todo Y me preparo Para continuar Con el ataque En el flanco De dama Dama c2 De Leinier Domínguez Ataca caballo Defiende caballo Aerolíneas Vikingas Magnus Carlsen A domicilio Las mejores hidromieles Y torre g2 De Leinier Domínguez De nuevo Un pase por la segunda Para defender el punto b2 Que tan crítico es Esto permite caballo Por d3 De Magnus Carlsen Que básicamente Obliga a comer de dama Porque si come de torre El facun cae en batalla Y no es lo que queremos Nunca debe sacrificar Al facun en vano Según la sagrada escritura Facundiana Y dama por d3 Ahora dama D5 De Magnus Carlsen Aquí la mejor jugada Era torre g2 Y parece que la posición Está más o menos igual Pero Leinier Domínguez Comete un error Gravísimo Que Magnus Carlsen Además no ve La forma de rematar Y la retrasa Una jugada más Y acaba rematando Una jugada después Pero aquí las negras Juegan y ganan Con la jugada Torre b3 Vais a ver la idea Un poquito después Os voy a mostrar Como fue la partida Rey h7 Ahora dama e4 Y ahora Magnus Carlsen Le metió torre por b2 Que gana la partida Por eso decimos Que torre b3 Aquí ganaba igualmente Porque la mejor jugada Aquí Bueno Una de las Bueno no hay jugada Prácticamente Porque a dama e4 Viene la misma idea Con torre por b2 Que vamos a explicar En la partida Rey h7 Dame e4 Y Magnus Carlsen Mete el ratatatatata Su primer ratatatata De la filidios Y es Pum Torre por b2 Fantástico remate Del campeón del mundo Uno podría decir Que fantástico De que Oye Mr. Milogas Que yo no me entero De nada Pero si Si eso no sirve Para nada Si yo me como la torre Y fuera Vamos a ver Como gana el negro Aquí Es precioso Si torre por b2 Evidentemente Dama por e4 Y a cascarla ¿Verdad? O sea Hay que abandonar Tras dama por e4 Rey por b2 D3 jaque Magnífica jugada Descubierta Con el alfil de f6 Y este rey Prácticamente no tiene casillas Tiene dos casillas O b1 O c1 En la partida Leinier Domínguez Se fue a c1 Y vamos a ver Como continúa Pero primero Vamos a analizar La jugada Rey b1 La clave es que viene Dama b3 jaque Rey c1 Dama c3 Rey b1 Y dama a1 Mate Con tomate Orlando Por tanto Rey c1 en la partida Dama c5 de Carlsen Y Leinier Domínguez Se fue a d2 De nuevo Si te vas a b1 Dama b5 jaque Si dama b5 D por e2 Gana ¿Verdad? Si dama b4 Perdón D por e2 Gana Y si rey c1 De nuevo D por e2 Gana la partida Si torre d2 Por ejemplo Dama c5 Si rey b1 Dama g1 Y corono Y en la partida Rey d2 Dama c2 jaque Única rey e1 Si rey e3 Viene dama por e2 Ganando Rey e1 Y al fil h4 Ese diablillo al final Vino a rematar La faena No en b2 Sino en h4 Las blancas tienen que abandonar Si torre f2 Dama por f2 mate Si dama por h4 Dama por e2 mate Si rey f1 Dama por d1 Me zampo Esa bella torre Fantástica partida Del campeón del mundo Eso sí Ya sabéis No ha confiado en el Facun En toda la partida Magnus Almendrado Carlsen Serás castigado Según las Sagradas escrituras Facundianas Y según el dios del brócoli Ya sabes La próxima vez Cuando te pidas un filete Te lo van a cambiar Por esta basura Te lo vas a tener que tragar Enfrente de todo Pero fuera broma Vaya partidón Que hemos visto Con ataques En flancos opuestos Entre el campeón del mundo Y Lainier Domínguez Y evidentemente Yo no puedo estar Más feliz De ver la apertura En la que he confiado Toda mi carrera Jerezística Pues verla en la élite Y con bastante frecuencia En los últimos meses Entre Dubov Y ahora el mismísimo Magnus Carlsen Así que Bueno Espero que os haya gustado La partida Tanto como a mí Pues la verdad Que a mí me ha encantado Y nada gente Nos vemos esta misma tarde A las 7 y media Donde yo voy al matadero Que juego contra Schmittler Ya sabéis Uno de los mejores jugadores Del mundo En los clasificatorios De la copa de Charachera Así que Un fortísimo abrazo Cuidaros mucho Y nos vemos pronto Hasta luego people